Hola a todos soy Víctor Tess y vamos a reaccionar sobre el último vídeo de Rise of the Legends del what is next con un montón de mejoras para mí uno de los mejores partes que han metido de largo vamos a por el vídeo porque realmente merece la pena Ascenso de accesorios vale quiere decir que ahora podemos ascender también los anillos los banners etcétera vale tenemos hp, ataque y defensa como la parte superior ok en un punto de vista, accesorios de cualquier raridad que al menos rank 4 y level 12 pueden ascender usando Extracts, eso unlocks un único bonus stat que aumenta con cada nivel de Ascension complementando tu bling con un lindísimo stat boost para el campeón usando ese accesorio bueno bueno nueva mazmorra se viene la nueva necrópolis venga vamos a ver qué hay these extracts but like every other dungeon there's someone there to stop you akumori the phantom shogun he won't just let you take his stuff and run coming straight out of shadowkin and buenísimo 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 juego, ojito silvan horror stories, this badass undead diamond animación chula muy bien, muy bien Moe has a few choice words for would be thieves he comes fully armed with a new debuff and some unique mechanics that will force you to improvise and adapt on the fly we'll release a separate feature guide video that will explain the strategy for this fight in greater detail but here are a few appetizers first up, akumori has a shiny new toy, a new debuff called Enfeeble ojo, nuevo debuff ok, desfallecer le llaman any champions under this debuff can only deal weak hits ouch and the more weak hits akumori receives, the higher his special shade counter goes double ouch as you have probably guessed bueno, ahora aquí tiene importancia habrá que ver cómo es la mecánica con los campeones que dicen que no pueden dar golpes débiles porque ganarán ganarán aquí muchos enteros fijaos que va ganando cargas cuantos más débiles metas también habrá que tener en consideración el tema de las afinidades para no llevar campeones que tengan un 30% de débil ojo con eso, eh hay que mirarlo bien golpes directos vale vale single target sin defensa eh vale ok ideas, ideas luego desarrollamos campeones como harima pueden ser brutales claro porque le dejas en plan totalmente anulado todo lo que ignore la mitad eso te puede aguantar y luego campeones que vinculen tipo necret, dk campeones que hagan que un single target sea muy duro perdón losing esos sweet passive skills at a critical moment is going to hurt it's not all pain and suffering though remember that shade counter? well, awakened champions can lower that counter with their skills so make sure to bring a few along for the fight there's more good news too akumori is one of the few bosses who doesn't have multiple AOE attacks so champions that can use taunt can distract the big guy from the squishier members of your team and as always, cleansers and champions who can block debuffs are going to be a must especially to keep that nasty new and feeble vamos, campeones tipo tuja tened en cuenta que además sus bloquean las skills osea que tienen que ser por pasiva son, eh, si, son skills, no son pasivas eh, vale, pues campeones que te vayan limpiando todo rato para que esto eh, no, no ocurra y que no metas golpes débiles anda, la cripta de silvanos ya puedes correr vamos Lidia so it's only fitting they finally join faction wars with a crypt of their own don't expect any surprises or unique changes we're going the same route as we did with the dwarves in shadowkin so all previous rewards except for Lidia the death siren remain the same and when the silvan watchers crypt is added to the game you get more milestones to conquer in faction wars Lidia will remain the ultimate reward though if you already reached but forgot to claim her don't worry, she'll be sent straight to your inbox when these changes go live if you are still some stars short when the update hits you'll need to complete the new crypt to earn her so, get moving speaking of Lidia champions the roster of champions and raid has certainly grown in size so we have prepared an awesome quality of life update to the champions filter behold available both in your collection and on the battle select screen this filter will este es el mejor momento de Rise of the Legends no hay nada mejor enter champion name gracias uy, incluyendo el masterbolt y el bot bien por fin siempre marginado esto para comenzar you can just type the champion name in this field yeah that easy you don't even need the full name y bar, irá fluido esto? bueno, puede ser just a few letters will do then you have the most basic options to select champions who match a certain rarity, affinity, rank and type super filtro so if you want to see all your legendary magic attack champions of rank 5 and above you can do that echo de menos un resetear filtros resetear filtros buenísimo nada, seguimos want to see those same champions that belong to one or several specific factions? no problem we've got that covered as well buenísimo para los torneos que muchas veces dices yo que sé quiénes son los torneos estos que me dices un banner, elfo, sí pues no lo sé no lo sé pues automáticamente dices voy a hacer un equipo para este torneo de dragón plus, 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 plus buenísimo buenísimo ojo bueno, a ver, esto lo ibas viendo, ¿no? pero que esté filtrado pues muchas veces te facilita tener que buscar nada, esto es calidad de vida, chicos esto sí es calidad de vida no 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 multiple options ya está, ya está, ya está, ya está, ya está esto es lo mejor para cualquier tipo de teoria de grafting por fin que muchas veces tenemos que estar mirando en otras páginas pero esto, tenerlo dentro, in-game es fabuloso estás haciendo un equipo de boss de clan estás haciendo un equipo de lo que sea quiero a ver qué campeones tengo de protección aleada a ver qué campeones tengo que puedan fortalecer que suban defensa increíble que encima también puedes combinarlo y tienes debufos ya está ya está y con efectos buenísimo esto ahora sí va a ayudar a que la gente pueda mejor con sus equipos ahora sí opciones for instant effects too such as healing turn meter manipulation manipulating buff or debuff duration etc finally we've not finally os ha llevado cuatro años no no muy bien eh muy bien la verdad buenísimo los tags por fin ordenar por tags vale sí sí puede pasar puede pasar let's move on to one of the updates coming a bit hydra clash ojito con esto porque estuvimos hablando cositas estuve este fin de semana con the dude jedi y estuvimos hablando cositas de cómo hacer más competitividad más cosas no más más torneos más competición más diversión multiplicadores según la dificultad multiplicadores según la dificultad ok la hydra y gane mayor cantidad de puntos de hecho que gana así de fácil y los bueno vale porque realmente dices si la hydra es una cosa que es solo semanal y los cofres además que te den lo mismo en un cofre pequeño que uno grande te falta un poco de aliciente pero que tengas estas competiciones semanales esto que será semanal dos días para que acabe no sé no se habrá que ver cada cuánto tiempo es esto porque esto puede ser muy divertido ojito ya podéis gastar las llaves ya podéis gastar las llaves mira aquí está multiplicador de tres por la dificultad no que es en difícil multiplicador por tres vale o sea que según el daño que le hagas te mete el bonus de la zona wow 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 esto puede ser brutal y te sumarán todas las llaves claro vale es que esto estoy pensando que a lo mejor se podría teorizar no porque a lo mejor te compensa aunque te de la llave ya pero va a sacrificar un cofre atacando a las tres hydras que sueles atacar para que te den tres recompensas a atacar tres veces a la hydra más grande para que tu multiplicador sea más alto y ganes el torneo ojo con eso eh ahí puede haber un montón de estrategia uff lo que sí espero es que por favor quiten el la diaria esa que te ponen en especial de ataque a la hydra porque te puede fastidiar totalmente eso lo tienen que quitar eso hay banana banana atiende eso hay que quitarlo eso no puede estar ahora mismo porque te fastidia todo el torneo vale tienes que llegar a un cierto daño para que te den la recompensa o sea que slakers ya podéis hacer cositas hay que hacer cosas hay que llegar a un cap para llevarse a lo mejor te limitan según tu daño la recompensa de ese cofre puede ser verdad bueno moneditas ok uuuh mítico no ya había accesorios accesorios solo en el uy 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 solo en el hydra class ostia pues aquí hay que empezar a ganar eh hay que empezar a ganar sets de nueve oye ojo ojo theorycrafting pero esto te suma para el combo de seis porque si te suma para el combo de seis según de pero es que te rompe debería ser diez porque imagínate te pones estas tres piezas de abajo te pones tres de arriba vale si en vez de tres fueran pues imagínate pues un combo más chiquitito y te podrías poner luego otro set al lado mmm vale vale eso bueno hay que ver si combina yo creo que si va a combinar yo creo que si puede combinar pero a lo mejor tres dos y luego ponerte un set de cuatro ojo con eso eh lo van a abujar lo van a abujar vale bueno protege un poco más ok eso está guay más resistencia más velocidad bien 75% de proteger está bien ya sabemos que a Plani le encanta la rng pero bueno es un 25% de que no ocurra bueno está bien 75% de que no ocurra bueno está bien bueno está bien 75% de que no ocurra ojo el que tenga esto y proteja a alguien por cada bufo que le pone a ese target le da un 5% más de daño wow necret con turbot necret con jorge wow wow esto es muy grande eh esto es muy grande porque claro necret además empieza ya poniendo bufos y luego vas poniendo bufos extra entonces todo tu equipo a la vez va a hacer más daño esto es muy bueno eh esto me gusta y esto es solo cuando tienes todo el set o cuando tienes una parte esto es importante esto hay que saberlo ay 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 me da miedo esto piel de piedra wow wow a 75 o sea piel de piedra ahora es más tanque que antes y le da más hp wow o sea que ahora mismo las lily y los udk con stone skill completo que además aquí hay una historia porque dices claro sacrificas la parte de abajo pero es que la joyería realmente la joyería anticrítico cuando tienes este set tampoco es efectiva porque te dura dos turnos te dura un turno entonces al final el stone skill te dura dos turnos entonces ese primer turno no estás aprovechando que no entre crítico a no ser que tengas un campeón muy squishy y que te metan un golpe muy fuerte crítico y te lo quiten de un golpe pero eso no es lo normal cuando vas con un suporte entonces al final es muy buen cambio meter esto la verdad que le puede dar mucha gracia lo que pasa es que claro ahora esto se fortalece es verdad que pronto van a meter el counter y esto al final tiene que tener un círculo ¿no? de poder un triángulo de poder entonces que cada cosa tenga su counter está muy bien pero tiene que estar muy bien balanceado para que no se rompa ¿vale? porque es verdad que las bombas acaban con esto el quemar hp ahora va también a acabar con esto eso también se contrarresta con la oveja pero la oveja también la contrarrestas ahora pudiendo removerla o bueno pues eso hay que ver el equilibrio es importante aquí para que no arruine la experiencia de la arena sobre todo habrá que ver como lo manejan pero bueno está muy bien ¿eh? es un buen paso aquí demostrando la inteligencia de la IA rotos atacando a rotos como siempre anda ¿quién será esto? ojo es muy marvel que horete que horete salamander uy uy nuevo caudillo ojo, que ojo eh a ver que se viene tengo ganas de ver esto ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os parece? Increíble. Para mí, lo mejor que podrían haber hecho. Sin duda, uno de los mejores parches. Y posiblemente, como calidad de vida, el mejor parche que ha metido de largo. Muy bien, muy bien. Así sí, así sí. ¡Wow! Estoy deseando ya que metan esto en la siguiente actualización. Pues nada, poned en los comentarios a ver qué os parece y si realmente os parece tan bueno y qué sinergias podéis encontrar o qué ideas que tengáis con los nuevos sets. Un saludito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. ¡Chao!